La Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos de la Educación mantiene el llamado a paro de labores en los distritos educativos. Estamos en este momento informando a todos los técnicos que el Ministro de Educación no ha cumplido con la designación que se debe de hacer a 860 compañeros en todo el país que hacen función de técnico en los distritos y que hasta el momento no ha sido designado. La lucha a partir de este momento se radicaliza y los técnicos de esta regional, de este distrito estamos dispuestos a no realizar ni los talleres, ni la jornada, ni la supervisión, ni los acompañamientos a los talleres y a la jornada de verano que se están desarrollando en este momento en las escuelas. Informamos a los directores de escuela y a los maestros que esta huelga es de lo técnico y por eso en ese sentido el llamado es a lo técnico a no participar en los talleres de capacitación. Los maestros estarán en las escuelas hasta ahora haciendo los trabajos que les corresponden. Hasta ahora tenemos por esta semana que iniciaban los talleres, la jornada de capacitación para los niveles secundarios e inicial y el seguimiento a los del nivel primario. A partir de lo que es el día 12 y 13 será una huelga nacional y el 14 estaremos asistiendo al Palacio Nacional a entregar un documento al Presidente de la República donde le decimos que estamos exigiendo la designación de los técnicos sin designar ya, sin concurso, porque creemos en el concurso pero a partir de lo que lleguen de aquí en adelante.